Hoy gracias a Dios por haber entrado en este trabajo comunitario porque no sabía lo que era y ahora lo valió. Fue una oportunidad maravillosa. La manera como fue planteado el concurso con los componentes, de manera que no solo fuese una propuesta física, sino que integrara lo ambiental, lo productivo, lo comunitario, hizo que esto fuera una realidad que va a marcar una huella en la continuidad de esta comunidad. Me voy contento. Y te digo de corazón, bueno, hoy cumplimos 20 años de los sucesos del 99, como es, pero me siento bien orgulloso de este trabajo que lo hicimos con amor. Y con amor se terminó. Estamos volviendo a crecer como comunidad. Que bendiga este espacio. Que haya muchos así en Catuche. Fue una experiencia agradable porque gracias a los arquitectos, los ingenieros que nos ayudaron aquí, he aprendido. Y le doy gracias a todos por el apoyo que nos dieron. Y ha sido grato, pues, todo lo que ha aprendido, que nos han felicitado la gente, nos han mandado mensajes de afuera, por medio de la gente de Fe Alegría, de Azocica. Ya somos famosos en España. Por cierta parte nos dicen la Liga de la Justicia, porque nos enfrentamos a muchas cosas y las logramos. Y estoy agradecido por eso.